¿Qué dicen my people? Es que voy para San José, entonces ya estoy llevando provisiones, pesquito más, jugo pan y algo para untarle el pan también, por aquello no sabe cuánto tiempo va a panar ahí un poquito de papas ahí llevo también y por aquello pues sí, también me llevo unos frijolitos cocinados porque uno no sabe realmente y como me retaron a hacer la canción del mamut entonces esta es la versión mía ojalá que les guste y dice así un mamut chiquitito por Facebook conoció a una jirafita que mucho le gustó hicieron una cita y el mamut se emocionó la jirafa era muy linda por las fotos que él vio por fin llegó el día y el mamut no se imagina que el día de su cita arreglarían la platina papi ahora que hace mucho tiempo estaban arreglando esa platina ¿qué está haciendo usted ir? bueno sí la verdad es que desde antes de que usted naciera están tratando de arreglar esa platina pero bueno ese día la iban a tratar de arreglar otra vez y lo importante fue que el pobre mamut de ahí sentado triste en el bus jamás se imaginó que iba a quedarse pegado en la presa se quedó en la presa no sabe si la jirafa va a quedarse o se va a ir cansada de esperar la cita era a las siete y a las diez él llegó con la grata sorpresa que a lo largo un cuello vio era la jirafa que sí se esperó lo que él no sabía era la sorpresa que ella le guardó cuando la jirafa se dio vuelta y el mamut la vio el mamut se quedó pensando y dijo esa no es la jirafa que yo conocí en facebook digamos las fotos de la jirafa del facebook estaba bonita y esta está bien no y ahí el mamut se quedó pensando ¿sabe qué se quedó pensando? se quedó pensando que la presa porque no duró más esa presa la presa esa jirafa está muy huesa la sorpresa más grande y por la cual él dijo zafo es que no era una jirafa al final era un jirafo la presa nos da dolores de cabeza todos quisieran que termine pero aún hay que esperar con mucha paciencia la verdad lo que me gustaría es que viniera un mamut y contratar unos 50 chinos y arreglaran esa platina en tres días ¿va que sí? y que bajaran la gasolina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dejen de hacer escándalo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos!